Hola, soy Diana Aranda, baletista profesional, esposa, mamá y una mujer más que como tú busca a diario cumplir con todas sus obligaciones de la mejor forma. Hoy quiero recordarte que las mujeres somos especiales, que merecemos lo mejor y por eso te he preparado una rutina de balet workout con ejercicios cortos que te ayuden a relajarte, a tonificar tu cuerpo y a comenzar a partir de hoy un nuevo estilo de vida. Antes de comenzar nuestra rutina de balet workout es necesario realizar un calentamiento de 2 a 3 minutos. En esta ocasión serán las piernas las que trabajaremos, por eso comenzaremos realizando este tipo de ejercicios. Podemos subir y bajar con nuestros talones arriba. Muy bien, una vez hemos realizado nuestros ejercicios de calentamiento vamos a hacer lo que en balet se llama segunda posición, abriendo nuestros pies a la altura de nuestras caderas e iniciamos con plié. Hacemos 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio. Tratando de mantener nuestro ombligo arriba y nuestros glúteos hacia abajo manteniendo una forma recta de nuestro cuerpo. El segundo paso que es este que ustedes pueden ver consiste en levantar el talón una vez y otra vez el otro pie cada vez que vamos hacia abajo, tratando de mantener siempre una postura recta con nuestro cuerpo y que los glúteos estén hacia abajo. Una vez realizamos nuestro paso anterior comenzamos a hacer elevaciones a la media punta de nuestros pies o hacer relevé. Recuerden que se hacen 3 series de 10 repeticiones cada uno. Una vez finalizamos paso 3 pasamos a nuestro paso 4 que es la combinación del paso 1 o sea plié y nuestro paso 3 que es relevé. Si no contamos con una barra en casa que es lo más normal podemos también hacer nuestros ejercicios con una silla. No debe existir ningún tipo de tensión a la hora de tomar la silla o la barra y nuestros codos deben estar hacia abajo viendo al piso. Y ahora vamos a nuestro paso 5 que es hacer plié en relevé o en media punta. 10 repeticiones y 3 series. Al finalizar nuestras 10 repeticiones vamos a sostener en esta posición durante 10 segundos, siempre manteniendo nuestro cuerpo recto, glúteos abajo, hombros abajo, codos hacia el piso. Y de esta forma hemos finalizado nuestra rutina de ballet workout. Si ustedes se pueden fijar son ejercicios fáciles que se pueden hacer desde la comodidad de su hogar. Es muy importante que al finalizar los ejercicios se realicen estiramientos para que los músculos puedan relajarse. Y recuerden es muy importante que mantengamos un estilo de vida muy saludable para nuestro bienestar y estén pendientes de nuestras próximas rutinas.